Por tierra, por mar y por aire. Militares españoles de los tres ejércitos participan en el despliegue de la OTAN ante la crisis de Ucrania, repartidos en tres escenarios distintos y distantes entre sí, Letonia, Bulgaria y el Mar Negro. El mayor número de efectivos está en Letonia, 350 militares, la mayoría de la brigada Guzmán el Bueno de Córdoba. Están allí con lo más potente del ejército de tierra, los carros de combate Leopard y los Pizarro. Una presencia disuasoria y de advertencia a Rusia que comparten con otros 17 países de la OTAN y que no es nueva. Comenzó hace cinco años. El pasado 25 de enero zarpaba desde Cartagena el Cazamina Sella. Es el tercero de los tres buques de la Armada Española presentes en la zona de crisis. Días antes partieron la fragata Blas de Lezo y el buque Meteoro. En total más de 300 marinos que permanecerán entre el Mar Negro y el Mediterráneo Oriental entre dos y seis meses. Forman parte de las agrupaciones permanentes de la OTAN, unas fuerzas navales de disuasión creadas hace décadas que navegan 365 días al año por las aguas de interés para la Alianza. Los últimos en incorporarse, los aviones, en este caso a Bulgaria. Cuatro cazas Eurofighter de la base de los Llanos en Albacete y con ellos 130 militares del ejército del aire entre pilotos y personal de mantenimiento, logística y seguridad. Hacen de policía aérea controlando que ningún avión intruso, en este caso rusos, se cuelen en el espacio aéreo de Bulgaria y los países vecinos. Una tarea puramente defensiva que los cazas españoles llevan realizando en distintos países de la zona. Desde 2006, de hecho, ninguna de las tres misiones, tierra, mar y aire es nueva. Todas llevan años en marcha y España participando en ellas.